sin duda que uno de los aspectos que más influyen a la hora de la gente el gran público ir a ver una película es la taquilla es el qué tan taquillera puede ser de hecho es incluso una una técnica de mercadeo la película más taquillera del año y eso hace que la gente vaya a verla por eso le crea más taquilla todavía es curioso que nadie dice pero ya esa tiene suficiente gente déjame ver aquella no eso eso la gente va donde va la gente y eso le ayuda mucho al cine el boca el y que esta es la que más dinero ha generado ese es una gran estrategia de venta y a propósito de eso nosotros encontramos un artículo de la revista square que habla de las 25 películas más taquilleras de todos los tiempos del verano que de las que salen en verano de los blockbuster de verano por ser 25 películas no las vamos a abarcar todas verdad porque demasiado estaríamos aquí cuatro horas y ustedes no ven los vídeos largos y hasta ahora tenemos que hacer los concisos pero podemos abarcar las las 10 las 10 más taquilleras de todos los tiempos para para no dejar y podemos poner el link del 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 cosa en el vídeo que eso se estila poner el link para que la gente vea las otras en la cajita de descripción exacto entonces vamos a ir mencionándoles hablando un poquito de ella porque yo muy probable que la hayamos visto todas creo que sí el número 10 está en busca de la arca perdida que es la una el spin off de de cómo se de indiana jones la película del personaje de indiana jones esta se estrenó en junio del 81 y una recaudación de 390 millones de dólares en el 81 y que y que hay que destacar que estas son películas de puro entretenimiento de acción para disfrutar casi siempre en familia porque el verano es la época en que tenemos los niños en casa está la gente los jóvenes ociosos por lo tanto ese es el tipo de película que a la gente le gusta y disfrutar en esta época sobre todo hay que aclarar que esa es una época a un alistado antes de de bacle del mundo en el 2020 entonces algunas restricciones aplican hay que decir que este este tipo de películas estamos hablando del año 81 cuando se estrenó esta película que fue muy mal recibida como era de esperarse por la crítica por la acuérdense que veníamos de finales los 70 donde todavía el cine cine de autor era un poco popular no recuerden y fue la contrarrespuesta no a ese cine de maquinaria y de fórmula de hollywood que alejó al público y que lo pusieron de moda los franceses con la nueva ola y que la gente se dio cuenta que había una forma distinta de contar las historias y que ahí entonces nace el cine de autor lo easy riders y bonnie and clay y toda esa gente que se dieron cuenta que se podía contar historias sin mucho artilugio hollywoodense sí y que se vendían claro que se vendían el público respondía la pautaba en la sana comercial pero llegaron gentes como josh luca steven spielberg y empezaron a hacer este tipo de películas carísimas y entonces la crítica se escandalizó yo hay un recuerdo el nombre pero un crítico colombiano que es el padre de la crítica de colombia es como una especie de don armando aquí que cuando vio esta película dijo que eso era una uso la palabra que era lo más como cercano a la pornografía hay los críticos siempre tan exagerado y extremista la verdad y que y que nunca saben divertirse eso sí tienen ellos que nunca saben divertirse no reconocen algo perdido ni que se lo pongan en intravenos y ya vi mirándola ya en perspectiva esas películas de verán eran geniales yo esa yo no sé ahora nosotros estamos rogando para que lleguen ese tipo de películas y hagan dos o tres películas así la crítica estaría feliz aclamando porque imagínate entonces la número que esa película costó 18 millones de dólares y recaudó 390 18 millones de dólares en el 81 fue como cuando michael jarson hizo thriller y costó un millón de dólares ese vídeo lo nunca ha visto en un vídeo clic pero las recaudaciones son fueron increíbles no hay un clásico del cine del cine de aventuras que es donde uno pudiera ubicar a indiana jones y que a partir de ahí se creó otra franquicia y todo era como muy muy artesanal no había tanta pan no había pantalla verde en esos tiempos a diferencia de la número 9 que los vengadores del 2012 que se arregló 1500 millones de dólares y en una época en que todavía se podían ver estas películas de marvel que no entraron en la decadencia que están viviendo hoy día lo que pasa también que hubo una avalancha de fanáticos de marro porque pensaba que el mundo se acababa acuérdate en el año 2012 y sí pero pensábamos que por lo menos iba a ser la última yo hace poco vi una de estas la no eres vengadores pero una de las de las últimas que hicieron antes de la transición a los clavos infumables y es verdad que eran películas como que tenían cierta gracia tú obviamente había como más empeño en hacer un trabajo de calidad aunque el contenido no era la gran cosa ese contenido siempre ha sido muy leve pero es un cine de evasión de entretenimiento que no que eso no tiene nada de malo pero mira por ejemplo ahora tú sabes que eso fue esas franquicias se convirtieron como en un asunto más masificado que había que es que no no tenía como rigurosidad la gente no le daba como esa rigurosidad de película y que cuando tú veía gente como que blanchet que participaba en una de ellas de que ok blanchet porque te metiste en eso que si yo que pero al final era la oportunidad de ese tipo de actores de estar en alguna película masiva por un lado no también para 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 que se viera su trabajo y sin embargo ahora hemos caído en esta decadencia mundial en todos los aspectos de la vida que ahora hay lo que participó en esta película ahora las reniegan si hay actores que están negados con esas cuestiones porque también esos esos blockbusters enterraron la carrera de muchos actores los encasillaron en esos personajes y los desaparecieron porque el mismo vaina crowd downy jr fíjate que uno de los principales y en la película oppenheimer una de las principales cosas que a él le 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 aplauden es que se deshizo de de tony stark para esa película no pero que no no lo llamo a ver si tú tienes que dejarme a ir a un man en tu casa y que el mismo dice que alguien le dio un personaje serio porque la hecho había hecho varias películas yo me acuerdo que vi una que se llamaba el juez que es como que iron man vuelve a casa era iron man en el estrado correctamente entonces era difícil disociarlo a él de ese de ese personaje la verdad que sí es un personaje que le dio una segunda oportunidad porque estaba como enclaustrado y en esa mala fama que acumuló durante un tiempo y entonces después se le llega esta oportunidad y después esta oportunidad es su gran fatalidad si algunos han logrado sacar la cabeza de ahí por ejemplo elizabeth olsen ella ha estado en películas y en series donde ella ha demostrado que ella no es la vaina esa que tira rayos rojos eso no es ella ya puede ser mucho más de ahí claro y algunos otros muy pocos han logrado como escapársele a esa a esa vorágine pero es difícil no es no es nada fácil lograrlo la número 8 aquí si hay grasa de camello el exterminador 2 terminator 2 el juicio final 520 millones de dólares yo recuerdo cuando esa película salió fue un escándalo está la película favorita de mi mamá sí porque muy pocas veces la gente que hablamos de cine siempre decimos eso son muy pocos los casos en los que una película una secuela supera a la primera entrega la supera que la supera coño para mí la supera para mí sí 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 dos películas de ciencia son buenas las dos pero la supera coño porque esa película es increíble el el avance que tuvo con relación a la anterior eso fue una cosa del carajo y el james cameron se es él se destaca por eso por como por buscar nuevas formas de hacer las cosas él se se sostiene mucho de la tecnología que eso el lo malo que tiene eso es que las películas pasan de tiempo es decir ya por ejemplo tuve esta película hoy envejece claro eso es el problema porque también él se apega mucho a la modernidad casi siempre crea nuevas formas para contar sus historias mira por ejemplo avatar que ha desarrollado tecnología específicamente para las avatar y que está firmando 5 al mismo tiempo sí o consecutivamente yo recuerdo día bis la película está de de la estación submarina que en su momento esa película bueno él construyó todo un todo una cuestión bajo el agua para filmar y tenía esos esos seres que que ellos encontraron allá abajo pero hoy día tuve esa película y eso y los pajaritos parece que lo lo gremlin sí parece que eso fue con la tecnología del chapulín colorado entonces ese es el detalle de tu sostenerte en la tecnología de punta que la que la punta siempre va cambiando envejece muy rápido y te puede envejecer eso eso le pasaba al fregisco por ejemplo le pasaba a gisco tú ves una película como los de ver los pájaros y se ríe ridícula faltándole el respeto al maestro sí pero puedes aguantar la risa pero hay que reírse porque él se apalancó mucho en la tecnología tengo la época el mismo se limitó a si al paso del tiempo sí que es lo que te digo por ejemplo aquí en james cam hay que ver como aunque ha resistido el paso del tiempo hay que decirlo la tecnología que utilizó james cameron para para terminador 2 pero no creo que no creo que lo vaya a resistir mucho más allá porque la tecnología va a seguir evolucionando yo sé que james cameron un visionario y se adelanta 20 30 años pero 20 30 años pero después de ahí que va a pasar ya de hecho ya tú la veo hoy día no lo mismo ya tú dices pero no te pasa lo mismo con con la 1 la 1 está más afianzada en las actuaciones en la historia no hay tanta digitalidad en la en la 1 porque el personaje más el más arnold que una cuestión digital el otro se sostuvo mucho en la cuestión está líquida y hay que pasar el tiempo igual pasó con 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 alguien apoyo más también eso en el drama vamos y la primera es la número 7 es así sonó su película persona dios mío independente y claro que 817 millones de dólares este es del el constante destructor del mundo como que se llama el director de la película emmerick si es tipo tiene una fijación con destruir el mundo dios mío wow él fue que hizo 2012 no tiene que haber sido el todas las películas son del fin del mundo eso es emmerick es barba pero claro que tú sabes que ésta tiene una connotación también patriótica porque eran los estados unidos salvando el mundo ya definitivamente salvando el mundo desde la última amenaza ahora es un poco un Un poco difícil tú poderlos ubicar en ese papel de gendarmes y protectores del mundo. Sí. En esta situación tan difícil que ellos están atravesando. Lo que yo creo que... ¿Te imaginas de que Biden dirigiendo... Nada más. O te, por favor. Dirigiendo un encuentro con extraterrestres. Claro que no. Esa película lo que marcó fue el retorno de ese tema. Sí. Del tema del extraterrestre, de los ataques extraterrestres. Porque hacía mucho que no se hacía una película con ese tema. Y entonces la tecnología que había en ese momento permitió hacer unas escenas bien impactantes de estas cuestiones grandísimas que se parquearon encima. No, pero la gran amenaza, que eso siempre ha sido una teoría y todo eso. Y yo recuerdo que fue este año o el año pasado fue que admitieron que sí, que existían. Y eso pasó como lo que está pasando todo en el mundo. Que una noticia mata a la otra. No sé qué noticia mata a los de los extraterrestres, pero eso fue una cosa muy increíble. En el Congreso de los Estados Unidos. Que dijeron, o sea, que lo admitieron. Tú sabes la película que uno ha visto, Independence Day, o sea, la gran amenaza a la gente que viene y no se estudia. Que para mí, como cuando yo vi Don't Look Up, nosotros debemos de ser el comic relief de la galaxia. De la galaxia. Así que tú has oído una cosa que es Sandy, que uno tal es terrícola. Esa gente es un idiota grandísimo. Venga a ver. No, 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 no. Prende eso que se llama de que YouTube. Terrible. Sí, con ese nombre. Aquí sí hay grasa. Claro que sí. Back to the Future. Back to the Future. Ay, disculpa, disculpa. O sea, ¿cuánto fue que hizo Independence Day? Independence Day 817 millones. Uf. Unas cifras brutales. Sí. Back to the Future, esta es la 1, 391 millones, estrenada en el 1985. Esa película... ¿De Robert Zemeckis? Robert Zemeckis, a diferencia de Cameron y de Emmerich, que lo que plantea es la destrucción del mundo, él es muy ingenioso con los temas que él trata. Imagínate, la película se llama Back to the Future. Sí, no tanto... Volver al futuro. Él utiliza la tecnología, pero él se enfoca más como en la creatividad de lo que trata el tema. Y crear personajes entrañables, porque si tú te fijas, Mártimo Fly es un personaje entrañable. Al sol de hoy, uno se emociona. El otro día andaba él tocando la guitarra ahí en su silla de ruedas y... Demasiado fuerte. De hecho, yo vi un documental hace poco, hace un par de años ya, no hace poco, sobre una comunidad en Estados Unidos que ellos se dedican a recrear Back to the Future. Sus vidas giran en torno a Back to the Future. Ellos hacen seminarios, congresos, donde van vestidos de los personajes, llevan los carros. Una locura total. No, pero tiene un fan base muy grande esa película. Una película, recuerdo que Caribbean Cinemas instauró los lunes de clásico y la primera película con la que iniciaron fue con Back to the Future. Y decía uno de que, ay, pero quién, que cómo va a ser que la gente va a volver a ver de que Back to the Future restaurada y no sé qué. Muchachos, como siete tandas tuvieron que poner. Hubo que abrir tanda además porque se llenaron. No, como siete tandas. Sí, sí. Y yo, que la volví a ver en el cine, porque la había visto, qué sé yo, en Cinemaforum, porque yo no vi esa película en el cine en su época. Yo sí. Me pareció que tiene el mismo encanto del primer día. O sea, yo creo como que no envejece. O no sé si es que son de esa... Exacto, la nostalgia, la memoria emotiva ahí, dándole a uno todos los botoncitos. Pero a mí me parece súper divertida igual también. Sí, no, eso es lo que digo. Robert Zemeckis es un genio logrando que crearte recuerdos positivos sobre la cultura norteamericana. Nos enseña a amar a Estados Unidos. Especificado. Todo lo que significa realmente. Esa foto de eso tiene en los cuartos de los adolescentes. Sí, él no es tan contestatario como... Porque Cameron es medio contestatario en el fondo. Sí, no, claro, hace denuncias. Sí, Cameron es medio contestatario. Y Emmerich es un fatalista. Sí. Pero con Zemeckis amamos a Estados Unidos, lo amamos. Esta es otra película sumamente importante, tan importante que todavía este año o a finales del año pasado salió un remake de esta vaina. Ya lo sabes. Los Casas Fantasmas. Nunca me gustó esa película. ¿Cómo? Esa... O sea que si había un alguien extraño en tu barrio, ¿tú no sabías a quién llamar? A la policía. No me sorprende. No me sorprende. No me sorprende que Maracayú no llame a los Casas Fantasmas. Pero mira, la recaudación no es la más grande de todas. Pero es un... Es que es 84. Es un símbolo también de la cultura pop, esa película. Es lo que te digo, todavía hoy día se están haciendo... Hace poquito se estrenó un remake de esa vaina con... Con mujeres. Y después otro, sí, claro. Con el muchachito de Stranger Things. Una locura. A mí me pareció muy... Esa sí ha envejecido mucho. Me pareció muy infantil. De hecho, para mí, cuando la vi... ¿En su momento tú dices? Sí, sí. Oh, ¿y qué niño era este, Dios mío? Maracayú. Es que Maracayú de niño debe de ser igual como es ahora. Sin palo ella. Un ave rara. Sí. Sí, sin... Bello sin alma, sí. Lo que pasa es que mi mamá fue a ver el exorcista en estreno. Ajá. ¿Y te llevó? En la barriga. Ah, ya te mató. Ah, puede ser. Eso sí, sí. Porque Don Jimmy, un griego, siempre nos hace la anécdota de cuando aquí se estrenó el exorcista, tenían ambulancia en la sala de cine. Sí, sí. Pasó, pasó en todas partes. La gente salía vomitando. Sí, la gente salía muy, muy impresionada. Yo la vi aquí en Teleantillas, que la anunciaron. Ah, el exorcista esta noche, Teleantillas. Y yo me quedé a verla esa noche. Y imagínate, después de ahí yo no servía para nada, más nunca. Pero ya Casa Fantasma es un relajo, por Dios. No, es como cute. Es como linda. ¿Cuál otra? Sí, sí. Vamos a ver. Esta Casa Fantasma es la número cinco, ¿no? Es la número cinco. Aquí vamos mucho más cerca de la actualidad. El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, del 2008, recaudó 1.004 millones de dólares. Yo sí recuerdo, señores, las filas en los cines aquí, que eso había parado. Y había unas filas tremendas, que viendo ahora, con el estreno de la película Intensamente 2, me acordó esto. O sea, tenía tiempo que no veía esas enormes filas. Yo duré, duramos como casi 40 minutos una fila para ver una película. Y eso fue para ver eso. Y ese fue el mismo año del debut de Iron Man. Que, o sea... Ah, yo creo que sí. Ya esa experiencia de ir al cine y todo eso, fue una época muy buena para la industria. Sí, porque la estrategia de Christopher Nolan de traer un personaje que ya tenía su éxito asegurado. Esta era la segunda de... Exacto. La segunda Batman de Nolan. Y ponerle ese ingrediente como de hiperrealismo que él le puso a esa película. Pero tengo que decir lo siguiente. Cuidado. Así como yo decía que vi hace poquito, Infinity War fue la que yo vi de los Marvel. Que me pareció que la película se ha sostenido bastante. Yo vi El Caballero Oscuro. Y a mí me pareció una película como medio tonta. Ay, Dios mío, José. Medio estupidita. ¿Cómo va a ser? Los diálogos, las resoluciones, como una tontura. Tú estabas bien ese día. Sí, sí, una tontera. Porque tú sabes que esa es la película definitoria del héroe. O sea, ya los héroes tienen que ser como ese Joker. Después de ahí no ha habido forma de que tengan otro tipo de problema. Sí, el personaje de Ledger sigue siendo claro el sostén de la película. Me inscribo en la escuela de Maracayos. Si tú te atreves a quitarle al Joker a esa película. No hay nada. No queda nada. Absolutamente. Nada queda. Y a eso que me refiero. Que si tú quitas a Heath Ledger, no queda nada. Entonces, la mayor parte de la película es nada. Hasta que sale el Joker. Hasta que sale el Joker. Y así tú te la pasas, que sale y entra y bueno, ok. Eso fue lo que yo... Entiendo tu punto. Esa fue mi revelación cuando la vi. Hace como dos meses la vi. Pero sí, pero sí realmente ha sido la película definitoria para ese tipo de cine. Ah, eso sí. Y que marcó la pauta para tú crear ese camino del héroe. El camino del héroe nunca fue igual después de esa película. No, y además esta película impactó a los premios Oscar. Claro. Ah, ese fue el giro. Ahí fue el giro, sí. Le dio esa oportunidad a ese tipo de películas de colarse como en los premios serios. Porque, no, no, ¿qué pasó? Que es que no la tomaron en cuenta. Porque, como de costumbre, los Oscars no tomaban en cuenta este tipo de películas. Ese año, van los premios Oscar, que es el Batman, por Dios. Nunca hemos premiado, nunca hemos tomado en cuenta este tipo de películas. Pero, siendo entonces Batman la película más taquillera de ese año, y coincidiendo con... ¿La muerte del protagonista? No, coincidiendo con la baja en la sintonía del Oscar de ese año. O sea, tenemos la película más taquillera, con los premios Oscar menos vistos en su historia. Y que hicieron después el año siguiente los Oscars. Ampliaron la categoría de mejor película, la ampliaron a nueve. Y metieron este tipo de películas. Y de ahí para acá... Que rara vez la premia. Rara vez la premia, pero la incluyen. Es un gancho. La incluyen. Porque la gente entonces ve los premios Oscar. El gran público de esa película dice, vamos a verla, vamos a ver qué le van a dar a nuestra película. Sí, eso hizo esa película. Realmente sí, ese puede haber sido el aporte. Distrito 9. ¿Tú recuerdas la película de Distrito 9? Sí. Fue el año después de esta, y la metieron ahí como mejor película. Mejor película. Y de ahí, ¿cuántas categorías de mejor película hemos tenido? Ahora ya vamos por diez. Claro, Avatar. ¿Qué otra película así de superhéroes y cosas hemos tenido? Y me la puedo jugar que Distrito 9 le dan mil patas al Dark Knight. ¿Tú crees, José? Me la jugué. Después de haberla visto recientemente. Claro. Le dan mil patas. La número dos. Tres. No, la tres. No, la tres. Jurassic Park. Ah, Jurassic Park, claro que sí. Que del 1993. ¿Esa estuvo también en los lunes de clásico que hicieron, no? Yo creo que sí. Me parece como que sí. Mil treinta y dos millones de dólares. Y... De papá Spielberg. Exacto. Y que también es una película que ha rendido porque todavía recientemente se están haciendo Jurassic Park. A diferencia quizá de otras que, por ejemplo, Volver al Futuro, ya esa franquicia ya cerró. Y Terminator se hicieron varias, pero ya hace tiempo que la cerraron también. Pero todavía Jurassic Park se están haciendo y creo que viene otra por ahora, reciente, que van a hacer. Es decir que ha dado agua a beber ese tema. Sí. Y yo confieso que en este caso yo no disfruté mucho Jurassic Park. Yo no soy muy de dinosaurio, ¿no? Yo no la disfruté mucho, no. No fue realmente la película que a mí me dejó impactado realmente, ¿no? Para nada. Y hablando de películas que no me impactaron para nada, la número dos es La Guerra de las Galaxias con 775 millones de dólares del año 1977. Ah, pero mira, yo tenía un año cuando salió esa película. Yo ahí me inscribo en lo que dijo Jim Yarmusch sobre La Guerra de las Galaxias. ¿Qué dijo Jim? El amigo Jim, ya, él dijo, fíjate qué peligroso cuando algo se mete tanto en la cultura popular que yo, él dice, dijo, nunca he visto una película de Star Wars y yo sé todo lo que pasa en Star Wars. Es una invasión. O sea, así de fuerte es esa película. Sí. Porque realmente cambió. Es cierto, coño, qué visión tienes, sí. A mí me pasó algo. O sea, para, yo no te lo digo de que. O mérito de la película, o mérito de todo lo que hay detrás de ella, de su impulso, de su presupuesto propagandístico. Sí, y que realmente sí, piensa tú, o sea, no diciendo desde aquí arriba de que, oh, Star Wars, la gente de Star Wars, no. Sino de que llega un momento en que eso se vuelve un fenómeno tan grande. Sí. Por ejemplo, yo, la primera película de Star Wars que yo vi fue la que, la que Benicio del Toro sale como de que. Como un maestro. Ajá. Pero yo no había visto ninguna de las otras. Y ya yo sé que alguien, el padre de alguien, tú sabes. Claro. Como que todas esas cosas que tú, pero que tú nunca has visto la película. Sí, a mí me pasó. Y él hablaba de eso, del peligro de ese tipo de fenómenos que es el poder que tiene esa industria propagandística. Sí, la primera que yo vi fue cuando incluyeron a Natalie Portman como uno de los personajes, que fue como un relanzamiento de la saga. Esa fue la primera que yo vi. Entonces, no me pareció gran cosa, nada del otro mundo, que esto que lo otro, pero. Nos acabarán en los comentarios. Pero por el monstruo de Star Wars y por uno estar en estos comentarios de cine y dije, déjame ver, empecé a buscar las otras. ¿Y cuál es tu opinación, José? Y me pasó eso, que yo más o menos sabía de qué iba. Claro. Yo nunca en mi vida había visto esa banda. Tú nunca me habías visto eso y es para tú revisarte. Sí. Realmente. No, y tengan, se han comedido con los comentarios que hagan sobre esta película porque tienen sus fanáticos. Ah, sí, claro, hardcore. Que son prácticamente religiosos. Sí, hardcore. Tienen su trigo, tienen su trigo. Pero yo me lo perdí eso. De hecho, de hecho, recientemente se está pasando una serie que se llama The Acolyte, El Acólito. Que es una variante de estas cuestiones de Star Wars. Y la están acabando los fans. Los fans se están rasgando las vestiduras, cortándose las vestidas. Ah, es como esa de la de los anillos, que la gente estaba indignada por los elfos, que no son reales. Exacto, porque ellos dicen que los Jedi no se comportan así. Y hay un... Entonces hay un personaje que pudiera parecer que a lo mejor representa a la comunidad LGBT. Entonces yo... Y eso no hay en la galaxia. Eso es lo que yo pienso. Yo, que no soy para nada fan de esta cuestión. Ten en cuenta lo que tú vas a decir de esta película. Me la he encontrado entretenida. Ah. Me ha divertido la serie. Los fans de Star Wars no son progres. Con esto no. Ay. Si tú le cambias algo de aquí, no. No, pero que si eso no está en la galaxia de ellos... Ah. No le podemos... Yo pienso que si en la galaxia no hay un planeta donde haya el LGBTQ, es una galaxia como un poco... Es poco inclusiva esa galaxia. Sí, es un poco rígida. La verdad que sí. Pero... Quizá hubo en un tiempo y... Y los eliminan. Los lleva y los matan. Pero la serie como que da cierta... Yo no las he visto realmente. No he visto esas pinceladas que la gente está viendo. Yo solamente he visto la que estaba en Inicio del Toro y no entendí nada. Entonces me dijeron, no pretendas tú que te vamos a explicar todas esas películas porque tú viniste a ver en Inicio del Toro. Y digo yo, ciertamente. Así. Pero yo me la estoy disfrutando la serie. Es decir que no sé si será por mi absoluta ignorancia en el tema de Star Wars. Pero yo la recomiendo El Acólito. Vamos a ver. La número uno. En el listado. Esta sí a mí me gustó bastante. Esta película yo la admiro. La película Tiburón. Esa también la pusieron en los lunes clásicos. Sí, sí. La verdad que me lamenté no haberla visto en el cine. Esa quería yo ir a verla en el cine porque nunca la pude ver en pantalla grande. Yo vi de la 3 en adelante, yo la vi en pantalla grande, pero esta nunca la pude ver. Esa generó 471 millones de dólares. Otra vez Spielberg. Y Spielberg, coño, el tipo es un mago. Siempre se habla de esa película que lo más importante que tuvo fue que el jodido aparato se le dañaba. El tiburón se le dañaba porque no había forma de hacerlo funcionar como ellos querían. Y hubo que empezar a usarlo menos y buscar otras formas de que el tiburón causara un efecto en el público. Claro. Y eso fue lo que le dio el éxito a la película. No ver tanto un tiburón mecánico. Claro. Eso fue lo que le dio el éxito a la película. Por eso en Florida ahora, antes de emitir la alerta, ponen la música. Sí, sí. Porque ya tú sabes que viene el tiburón. Tú sabes que ahora en Florida, en Miami, hay un avistamiento de tiburones fuera de lo normal. Eso habla mucho de la creatividad en el cine y cómo pasan esas cosas. Y pasa con muchas películas porque algo así pasó salvando un poquito las distancias con Simón del Desierto, de Luis Buñuel. Sí. Que se le dañó muchísimo pietaje y él tuvo que hacerlo lo más conciso posible. Salió una película de una hora apenas y es una obra maestra absoluta del cine. Es decir, siempre, tanto en el cine como en muchos aspectos de la vida, menos será más. Con menos cosas tú vas a lograr mejor resultado. Y eso fue lo que pasó con Tiburón 1. Y por eso las que siguieron no tienen el nivel de... Sí tuvieron el impacto en el público, pero como el nivel de calidad que tuvo la primera. Y que fue un parteaguas. O sea, también creó una forma diferente de contar historias. Y ese cine desastre, esos pininos de cine desastre, a la gente le gusta mucho. Pero repasando ese listado, vemos que están los 10 ingredientes que a uno le gusta ver en el verano. El héroe y su antihéroe. Sí. El monstruo. Sí. La galaxia. Sí. Los muñequitos. La aventura, la ciencia ficción. Ajá, los muñequitos. La comedia. La comedia. Los temas más infantiles. Difícil encontrarse un drama entre esos. No, eso es para los meses más, los bre, los meses terminados en bre. Sí, sí. Y identificamos aquí al gran responsable del cine, del blockbuster, Spielberg. Claro. Tiene una en el 70, una en el 80 y otra en el 90. En el 90. Y es un, ha sido el director nominado, mejor director, tiene una película nominada al Oscar en cada década. Uepa. A todo esto. No puede ser dueño de la industria. Claro que sí. Pero el verano ahora nos encuentra en una situación un poco más complicada, que la gente realmente no está yendo al cine y que la industria en dos semanas pone la película en plataformas, que tampoco es que la gente tiene mucha prisa por esperar. Así que mejor yo la veo en mi casa. Un tema para discutir en una próxima oportunidad. Suscríbanse a Cine Pendiente y coméntenos si han visto estas películas o cuáles ustedes creen que deben de incluirse en ese listado.